¡Parte la S número 4! ¡Se viene el 4! ¡Aparece un y dos! ¡Este es Carlos Rodríguez! ¡Se viene José Luis Díaz, Bogotá! ¡Aderna, aderca más! ¡Ay, se toma en la tercera posición! ¡Qué binosorios está en el caso! ¡No, no, 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 no! ¡Se está en el caso de la S, 30 con el número 80! ¡Aquí van llegando para el último operante! ¡Vogotá, Bogotá! ¡A seconda marcar y será el das cuarto!